No quiero un pinche pedazo No Si pollito acá hay de caja Todo está bien bueno A ver que está más Está bien grandito, güey Está blandito Apenas esperaba una morrita cachida ¿Cuánto dieron el kilo? 200 barros Está caro, güey, va 200 pinches, güey Está bien Parecen carnitas, güey Lo que hay que estar bien rico Nomás lo rico lo consumen, güey Si, nomás lo rico No, thank you Amén 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 Gracias.